Cualquier tarde, alguna plaza, algún parque Toparemos de frente Evitarás, lo evitaré Mirarnos a los ojos Tal vez vayas y vaya acompañado Y sabes, los ojos nos desnudan Quizá un roce Distraídos Conversando Con la luna y alguno Me sonrojaré Ya lo por aseguro Y no te legué A los ojos Otra vez Te lo juro Soplará Desde adentro La tormenta De sentimiento Reprimido Reprimido Música 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 Atrapados, cómplices, tus pupilas, las mías, enredaderas de amor. Intentaremos fingirlo, nos iremos besados de pena. Nos llevaremos a casa, de Cúpido la flecha. Volverá a remozar las paredes, las alas de un ángel. Iré entre ironía, las alas del ángel. Vuelan cada que las bate, las bate el amor. Tomarán vida los cuadros. Damos los floreros. Pero alguien distinto. Alguien distinto. En casa. Huidos. Huimos. 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 Huimos.